Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Potente Salvador. Escuchemos esta hermosa promesa para hoy. Potente Salvador. Vamos al libro de Salmos, capítulo 140, versículos 7 al 9. Jehová, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla, no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, no saques adelante su pensamiento para que no se ensobervezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. David continúa en este tema que ha estado analizando. ¿Cómo lo rodea la maldad? ¿Cómo está él en un ambiente difícil como estamos nosotros hoy? En un ambiente difícil. La maldad es como una avalancha que si uno está adentro se lo lleva. Y saben que nuestro Dios, a través de Moisés, allá en Éxodo 14, versículos 13 y 14, Moisés mostró ese potente Salvador cuando se encontraban rodeados de enemigos frente al mar. Recordemos esas palabras. Si Moisés dijo al pueblo, no temáis, recordando ese potente Salvador a pesar de que esté rodeado del mal y del enemigo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Y él les dice lo que van a ver hoy, no lo van a ver más. Esos egipcios que van a ver hoy, no los volverán a ver. El mal se quitó de en medio de ellos y aparece nuestro Dios como un potente Salvador. Y es que el que escribe este Salmo, Salmo 140, es David, que cuando era adolescente, él entendió y sintió el potente Salvador. Recordemos allá cuando se enfrenta a un gigante, recuerdan ustedes, y le dicen cómo va él a enfrentarse con ese gigante siendo un muchacho, que él no sabe nada de guerra, ni ha sido soldado, ahí apareció ese día. Y en el libro de primera de Samuel, capítulo 17, y el versículo 37, escuchen lo que dice David, hablando con el rey. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, el rey Saúl dijo a David, Jehová esté contigo. David sentía ese potente Salvador porque lo experimentó en ese combate que todos recordamos de David con ese gigante Goliath. Y cómo Dios lo usó y lo venció. Pero hoy nosotros tenemos también gigantes que derrotar. Tenemos que entender que hoy estamos enfrentados no a gigantes humanos, a gigantes espirituales. No tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos lucha contra poderes que nosotros ni entendemos. Dios es el mismo demonio con su séquito. Pero no tenemos que tener miedo porque Dios fortalece la fe de su pueblo y tiene poder para que podamos tener discernimiento y conocer las artimañas del mal. Pero tenemos que hacer hoy un pacto con Dios. Que este pacto del Salmo 55 sea la oración para nosotros. Cuando dice el Señor, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.